La Diferencia Pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar con mi negro, pasitos para bailar, para bailar con mi negro, pasitos para bailar Ayer dijiste te quiero y no lo vas a olvidar, por eso estamos juntitos, juntitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar con mi negro, pasitos para bailar, para bailar con mi negro, pasitos para bailar Vamos bailando con sabrosura negrito, este pasito para gozar La Diferencia Mañana cuando me vaya de mi tú te acordarás Porque juntitos bailamos, pasitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar con mi negro, pasitos para bailar Cantemos todos juntitos, juntitos para bailar Cantemos todos juntitos, juntitos para bailar Hagan sonar esos pasitos, pasitos para bailar Hagan sonar esos pasitos, pasitos para bailar Música Pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar con mi negro, pasitos para bailar Para bailar con mi negro, pasitos para bailar Para que goce mi gente bailadora Costa, Sierra, Oriente y Galápagos Música Néstor, golpón Molina, tu orquesta La Diferencia Recuerda Recuerda Siempre Yo soy Tania Molina Música 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 Música